El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha inaugurado el nuevo edificio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, situado en el campus de Moncloa. Para mí es un honor haber podido participar y haber podido descubrir esta placa de inauguración de esta nueva Facultad de Humanidades y Ciencias de la Información de una universidad tan indisciplinamente ligada a la ciudad de Madrid desde 1933 como es el CEU. Acompañados por el alcalde, los responsables de la universidad han realizado un recorrido para conocer las nuevas instalaciones, un moderno y sostenible edificio con más de 14.000 metros cuadrados. El edificio supone una muestra más del compromiso que tenemos con los estudios universitarios, con la formación de estas nuevas generaciones de jóvenes que llegan a nuestras aulas y a los que queremos proporcionar una formación integral. Este nuevo edificio incorpora las últimas innovaciones arquitectónicas, tecnológicas y medioambientales que disfrutarán este curso cerca de 1.250 alumnos y más de 100 profesores. Creo que las principales ventajas que presenta el edificio, tanto para profesores como para estudiantes, son dos. Primero, que dispone de un buen número de espacios de ocio y de relación que permiten generar una vida universitaria intensa y enriquecedora para todos. Y segundo, que el propio edificio aloja el centro audiovisual, con lo cual dentro de estas mismas instalaciones se puede impartir la docencia teórica y práctica a nuestros estudiantes. Modernas aulas y espacios multidisciplinares en este céntrico edificio que facilitan la puesta en marcha de programas de innovación docente adaptados al nuevo perfil del alumnado.